El sábado, ¿por qué el oso panda tiene seis dedos? ¿Por qué vuelan los peces voladores? Los extraños caminos de la evolución. Pico de pato, veneno para defenderse y electricidad para cazar. El más extraño de todos los animales. Además, caballos enanos, tres fósiles vivientes y el origen de los perros. Y sabremos por qué ordeñan a estos cangrejos de sangre azul. En Mitos y Verdades. El sábado, 8 y media de la noche. Dele Amazonas, junto a ti.